El juego perdido de vestir ropa que escondía algo Para entender el lore de la... Los juegos Flash de la época 2007 eran bastante divertidos Es más, estoy seguro de que la mayoría de acá, o sea ustedes, habrá jugado y disfrutado a cualquiera de estos Ya que en la época era mucho más fácil y divertido jugar algo que no tenías que descargar Pero de todas formas, siempre hubieron casos en los cuales algunos... ¿Cómo logras hacer esa animación? O sea, sí, ¿no? Con VR, pero tiene el full body o qué pedo Los juegos tocaban temas un poco adultos Yo mismo me traumaticé en la época Sin embargo, hay algo que destacó mucho este año y es un juego de niñas Sí, escuchaste bien En la época, para los que no sabían, los juegos se dividían por niños o niñas Más o menos funciona como Roblox hoy en día, supongo, no tengo idea Donde los niños jugaban juegos con etiquetas, juego, disparo, matar, acción Y las niñas jugaban con etiquetas Los mismos Los mismos, no, tenían ventaja las morras, porque jugaban los mismos Y aparte ellas podían jugar los juegos de ropita, del papá y la mamá Y no pasaba nada, pero uno no podía ir a cerrar ese lado Cita, vestir, moda Si yo no soy una niña Pero para entonces... Yo quería jugar esos juegos de Barbie también Si vos me estás diciendo que un juego de vestir ropa te traumatizó Miren, desde ya les aviso que este juego no es para todo público Es más, no sé si el video me lo van a censurar En general toca, eh, todos estos temas de acá que vamos a ver Que son bastante fuertes, así que miren con precaución No es apto para niños Advertencia El siguiente... Si podías pero escondidas No, no se podía, wey El siguiente contenido puede ocasionar perturbación, epilepsia u otros trastornos del estilo Si eres una persona sensible, por favor, abstenerse de ver la siguiente reproducción Chato, ustedes son sensibles Así que ahora vamos a lo importante ¿Cómo descubrí que un juego dedicado para niñas escondía algo turbio? Eh... Bueno, claramente no me puse a jugar juegos de niñas Bueno, excepto sabes que es jugar Fashion Diva en Roblox Pero ese juego también esconde algo oculto Y es que si pones You are all bots en el chat Te salta esta mierda Que por cierto, eso pasó en twitch.tv barra talepi Un pequeño chivo Pero en fin, todo esto viene de un canal de YouTube llamado Ghost Tundra El cual apareció literalmente de la nada Dejándonos así primero con este juego llamado Lazy's Wardrobe Que me parece que es un juego que se puede jugar hoy en día en lazy'sgame.com Pero era un juego el cual muchos... Ah, ya se podía jugar Sus usuarios reportaron que pasaban cosas un poco... Perturbadoras Porque la verdad es que sí, no esconden nada Lo que tiene este juego, que no les voy a espelear ahora Es que son muy directos con las cosas que tienen que tocar O sea, no va a pasar ningún easter egg o es un final secreto Sino que directamente es la única forma de progresar en el juego Pero es tan directo y perturbador Que hasta me costó un poco mirar el video para analizarlo detalladamente Es más, a la noche me sentía tan percibido Que tenía que hacer como el guardia ese de 5 noites con Alfredo Pero dejando eso de lado La primera vez que vi este video llamado Lazy's Wardrobe Me dejó un poco inquieto Este era un juego dedicado a la... Joder, perdido el 2006 Señas de 2006 En el cual teníamos que vestirnos Concretamente... L a la lazy Para ir a una cita El problema es que todo se va a la mierda en cuestión de minutos Miren, para que les quede claro En este juego no hay una forma de cambiar el final Porque es un análisis bastante fuerte Si bien mucha gente dice tanto en los comentarios del video Como en general Que ven este juego con nostalgia La verdad es que siempre fue como lo ven ahora mismo Nunca hubo una versión original Pero también esconden un significado oculto Que vamos a ver hasta el final del puto video Literalmente me pasé como 9 días seguido haciendo todo el análisis Porque no hay nadie que haya hecho el análisis en sí Pero bueno papis Hoy vamos a descubrir el motherfucking lore De la lazy's wardrobe Ha sido un pequeño detalle Y es que voy a estar con mi querido amigo Debe Nalga Un aplauso señores Gracias Le metí para que me ayude a narrar un poco Oh, está el de Nalga Este es el más importante del video Así que tiene su canal en la descripción cualquier cosa Lazy tiene un día muy ocupado hoy Ella debe atender un picnic en el parque Debe ir al shopping Se puso muy turbio de repente Realmente tiene una cita con un chico muy guapo Pero hay un problema Ella no sabe qué vestir Puedes ayudar a Lazy a ponerse outfits Para que... De rockera, de rockera Pero en fin Acá se nos introduce a Lazy Que parece una de esas góticas Las cuales te dicen Y te arruinan la vida básicamente Como ese pobre chico de ahí Pero en esta parte Podemos escuchar una música un tanto extraña Obvio que en el momento de crear un juego El copyright te puede afectar mucho Obviamente incluso más que un puto video, ¿no? Pero aún así esta se siente un poco fuera de lugar Casi como si fuera a propósito Junto con estas imágenes hiperrealistas Pero sumamente pixeleadas del fondo Sin embargo... De una Sony PowerShot 2006, ¿no? No es... Yo cuando estaba en la secundaria Estoy un poquito antes Pero hubo todo El mundo quería una No solamente las morras Que sí, en especial, ¿no? Pero todos querían su camarita Era otro pedo Lo peor Ya que podemos ver un frame muy fuera de lugar Y no, esto no es un horror de carga Ni nada de eso En fin En este tipo de gameplays No hay una forma concreta de perder Así que me voy a saltear todas estas partes Bueno, la verdad O sea, está chilo Pero pues está más chilo tener el teléfono Donde tenemos que vestir a Lazy Y vamos directo con las anomalías Así que volviendo al tema Una vez terminemos de vestir a Lazy No se mirará al primer lugar de todos El cual es un parque Con un mensaje que dice Bien hecho Pero no sé si todavía se dieron cuenta De un pequeño... ¡Ah! ¡Hay un mono ahí! De un pequeño detalle Y es que sí Hay una cara en el fondo Pero es untuosamente Espiando a Lazy Ese querido personaje Se le va a llamar Stalker Sí, como el juego Y no, no va a ser la última vez Que aparezca Sino que va a ser Uno de los personajes principales ¿Tiene el stalkercito Stalker? Pero eso no es todo Porque si le damos click A siguiente Nos va a saltar un mensaje Que dice Te amo Lazy Y ahí el juego Como que intenta Crasharse O detenerse De alguna forma Así que ahora tenemos que Vestir a Lazy de nuevo Pero esta vez En el atardecer Dándonos un poco a saber Que mientras más avanzas El juego Como que se va haciendo Más de noche Así que si este es el segundo lugar Al que tenemos que ir Yo también te amo Lazy Imagínense Cuando vayamos a la cita Así que en este día Tenemos que vestir a Lazy Para ir al shopping ¿Dónde vamos a comprar ropa Para nuestra cita? Pero a mitad de esto La música Chat ¿Quién se cagó? Hasta acá huele Corta repentinamente Y recibimos Una llamada ¿Hala? Ahí, ahí Lazy Lazy ¿Ves mis textos? Lazy ¿Ves? Me puedo esperar Para conocer Lazy Güey Se enteraron De que una vtuber Fue una convención Algo así No recuerdo bien El mitote Pero lo que sí me acuerdo Del mitote Y fue hace unos días No se enteraron De que un vato A la vtuber Le regaló algo ¿No? Pero Escondido Dentro de algo así Descubrió Que tenía Un hertag Algo así Para Para seguirla Por traqueo No te mames Y al vato Al vato Se dieron cuenta Y al vato Le cayó la chota Que Miedo Luego de esta llamada Nuevamente Se puso LOL Intentará crashearse Y nos muestra La cara De Lazy De una forma Un tanto desesperada Como si ella Estuviera empezando A entender Lo que está Sucediendo Detrás de esa Supuesta cita Que tiene que tener Aún así Esto no tiene Mucho éxito Y la habitación Se hace un poco Más oscura Que antes Pero ahora El sujeto Del parque Nos va a estar Espiando Desde la ventana Respirando Que Que Sarra ¿No? Desencaja Con la imagen Como que el estilo De arte Bien Diferentot Muy fuerte Lo más perturbador Es ver La punta Del árbol Lo que significa Que está Imagínate Juegas eso De morrito O sea Si Imagínate El minijuegos Punto Como uno Y pones Lazy Terminas con un trauma En el ciber Estamos en un primer piso Pero de todas formas El tipo se las ingenia Para subir Y espiarnos Por la ventana De una forma Muy extraña También la música Se empieza a escuchar Un poco extraña Y algunos haces Del juego Empiezan a bugearse Poco a poco Haciendo que sea Más difícil De progresar Es más En realidad Se siente como si algo Intentara que sea Más difícil Avanzar Pero aún así Completamos El nivel Y de ahí Nos vamos al shopping Y realmente parece Un momento De tranquilidad Porque no sucede nada El tipo parece Que no nos siguió Quizás porque era Un lugar público A diferencia del parque O su casa Y bueno Lazy pudo hacer Su compra Tranquilamente Pero solamente Que al darle click Al botón de siguiente El cuerpo de Lazy Desaparecería Y un mensaje De nuevo diría Me estoy mal viajando Con el Con el Con el bituber O con el mono Me estás asfixiando Men Ahorita más para atrás Por favor Ayúdame Pero ahora Es de noche Y estamos Completamente A oscuras Pero tenemos que Prepararnos Para nuestra cita En este nivel Podemos escuchar La música en reversa Y varios sonidos De De puerta Es más Si nos fijamos bien En nuestro vestuario Abrió un mensaje En vez de una prenda Que dice Hay un regalo En tu puerta Y al hacerle click Sale una Caja De bombones Y terminamos recibiendo Una llamada Ah bueno No es todo tan mal Y ahí tendríamos que simplemente seguir con el juego Pero ya hasta Porrpido Al final se casan Y tienen un hijo Vemos lo que va a suceder Obvio que hasta este punto Tenés dos opciones Una es dejar el juego Y dejar que Lazy viva Porque es un juego Que rompe la cuarta pared Dándote la opción De no continuar O la opción 2 En el cual Aparece un mensaje Arriba Que dice Por favor no me hagas ir afuera Si ignoras el mensaje Y la seguís vistiendo Ella va a poner otro mensaje Que va a decir Por favor Pero igualmente Si decidimos darle a Siguiente La música Pararía Y aparece otro cartel Que dice ¿Qué acabas de hacer? Chat Tapense los ojos Se nos muestra a continuación Como desmiembran a Lazy Mientras ella ¿Cuál es esa madre? Escaló muy rápido Ella grita de dolor Mientras está llorando Nosotros como jugadores Deberíamos sentirnos culpables Ya que por más advertencias Que hubieron durante todo el juego Decidimos seguir adelante Y básicamente La dejamos enfrentar A un psicópata El cual Sabíamos lo que iba a hacer Porque nos estaba siguiendo Mediante todo el juego Pero eso no es todo Porque para finalizar Nos muestran al victimario Abriendo los ojos Y diciendo Lo siguiente Pero si remontamos un poco los hechos ¿Por qué al principio del juego Lazy habla como si fuera a visitar Un chico lindo En vez de esa criatura Que vemos al final? Esto Si nos ponemos a pensar un poco Es un pequeño golpe de realidad De que los juegos para niñas Se pintan como algo muy colorido Y no son como la realidad Sino que más bien Depende Depende Si wey Yo conocí algunas que si Y son guay chico El papel del estrés El miedo Y sobre todo El peligro Que vive la mujer Día a día En la realidad Aunque en realidad Mientras avancemos Esto va a tomar otro significado Pero aún así Lazy Muere Si lo vemos desde la perspectiva Del creador Incluso si el solo quisiera Perturbar a la gente Eso termina teniendo Un significado Con respecto A la inseguridad Y el miedo Que tienen las mujeres Con respecto A este tipo de situaciones En casi todo el juego Incluso nosotros Sentimos No me imagino Está en la situación De tener un acosador Terrible Pero si son acosadoras Tocan la puerta Antes de entrar Un tipo de miedo Miedo en el cual No 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 podemos Pelear contra algo Que nos mira Y nos persigue Siendo la única forma De evitarlo El dejar de existir Pero aún así En algún momento De nuestras vidas Ya sea por curiosidad O por terminar el juego O sea Metafóricamente Querer avanzar con tu vida Terminaríamos cayendo En alguna de estas situaciones Pero si nos dejamos De poner muy metafóricos Y hablamos un poco Del juego Nos preguntamos ¿Por qué Lazy salió a la calle? Y es que bueno La historia no termina ahí Sino que sigue en Lazy's Dinner Año 2007 En esta entrega Lazy En un restaurante propio En el cual Tienen que darle de comer A los clientes Siendo así Un juego bastante sencillo Para pasar Incluyendo Con los 3 minutos Es como Barbie Lazy Que te dan para cocinar Recetas que te toman Como 15 segundos En hacer Pero entonces ¿Dónde se encuentra Lo perturbador del juego? Bueno Para entender esto Primero tenemos que leer El contexto Que nos da el juego Lazy está a punto De abrir su restaurante Completamente nuevo Sin embargo Ella necesita Que le ayudes A mantener A sus varios clientes Hambrientos ¿Cómo jugar? Añade los ingredientes Correctos Que Lazy necesita En el plato principal Cuando termines Será tiempo De servir a los clientes Sin embargo No te tardes mucho Ya sabes Cómo se pone la gente Cuando están Hambrientos Ahí nos damos cuenta De que el juego Te da cierta información Sobre el final secreto Que va a consistir En que nos tenemos Que quedar sin tiempo A la hora de cocinar Si tomamos la decisión De quedarnos sin tiempo Vemos cómo el personaje Empieza a medio desaparecer De la escena Para que a continuación Pase esto Aunque también Podemos ver Al protagonista del video Terminar el plato En el último segundo Y así podemos ver Cómo sería la ruta Normal Del juego Desde acá El video terminaría Una ruta normal del juego Y podemos ver El final feliz De este juego Donde le da Ah eso es lo normal Comida a los comensales Y después aparece Un mensaje que dice Maravilloso Pudiste sal Imagínate Te sal Te topas con eso de morro Ya no duermes ¿No? Satisfacer a todos los clientes Y conseguiste mucha plata Es tiempo de que Lazy Cierra el restaurante Y descanse Nos vemos mañana ¿Por qué saludaba yo? Después el autor del video Nos dice que pasan Tres días distintos En donde bueno Cocinas distintas recetas O sea Jugas el juego Y lo terminás Pero bueno Ahora ¿Qué hubiera pasado Si en vez de hacer bien Las recetas Dejamos que pasen Los tres minutos Sin hacer nada? Si fallamos el primer día Vamos a ver lo siguiente Si pausamos en este frame de acá Podemos ver varias imágenes Como un cuchillo Está bien Está bien emo ese pedo Y demás Pero también podemos leer lo siguiente Obviamente traducido al español Estúpida Inútil Lenta Bien Como lo cuento Mierda Y por último Fracaso Toda esa secuencia Viene con un grito Que parece medio de desesperación Así que no te asustes Cuando lo pongas Esto es casi como Si se agobiara De la frustración Del no poder Haber terminado La comida a tiempo A continuación Vamos a ver Una escena del restaurante Completamente vacío En el cual Segundos después Vamos a ver el cartel Que dice Te tomaste mucho tiempo Los clientes Se fueron Pero esta vez El juego No se pone raro Aunque ya se había puesto antes Lo cual es un poco extraño Igualmente Y nos dice algo Que nos da un poco De esperanza Bueno Te quedaste sin tiempo Y tus clientes Se fueron a otro lado A comer Pero no te preocupes Siempre Hay un mañana Pero igual es un poco extraño Que no haya pasado nada Después de eso Y que bueno Se puso hope core el pedo Simplemente Te de otra oportunidad Pero Lo más extraño Es que normalmente Estos juegos Cuando perdés una misión Estás casi que forzado A reiniciarla Bueno Ya sé que hay juegos Como No Como el Papa Es pizzería Pero ese juego Se basa más En la economía No como en este juego Que tenés que hacer una receta Pero aún así En este juego A mí me volan las cabezas Los juegos Flash Que tenían memoria O bueno Memoria mínimo Dentro de la sesión La oportunidad De reiniciar tus errores Continúa Como si fuera Algo Real Es como que Quiere tener ese toque Realista De que cuando lo cagás En la vida real No hay segundas oportunidades Pero bueno Esto ya de por sí Es una mala señal Porque terminamos el día Con una Lazy Un poco frustrada Y triste Por su derrota Empezamos este día Viendo una imagen Del local Con un sonido de grillos Un tanto desolador En la noche Ahí Lazy Nos intenta comunicar Lo siguiente Esto es todo lo que tengo Y los clientes Están hambrientos Y no perdonan Si llego a fallar No veo otra opción Otra más que Matarme Acá se nos hace más claro Cuál es el punto de vista De Lazy No es solo miedo Al fracaso Sino que también Según lo que dice Es lo único que tiene Esto puede significar Que aparte de tener Un lazo sentimental Con el restaurante Que nosotros al fallar De manera a propósito Básicamente estaríamos Dejando en bancarrota A Lazy Porque no tendría Ningún otro lado Al que ir Pero esto deja Un par de incógnitas O sea Que no tiene familia No tiene papás Bueno eso Te le voy a responder Más tarde A continuación Oh no ¿Vuelve el acosador? El autor A Del video nos dice Si Esto no es para niños Que carajos Fernan Voy a saltearme Hasta el segundo día Todo se pone peor Desde acá Y si Tiene razón Esta vez En vez de que se distorsione Todo Lazy Simplemente Desaparece Y varias cosas Se buggean en su lugar Pero luego Aparece por un frame En el cual Podemos ver Que no está Para nada contenta Con lo que acaba de pasar No se preocupen muchachos No voy a dejar Que ningún screamer Los lastime Gracias por pensar En nosotros Los de corazón De Evil Gracias Después de este screamer Podemos ver Un par de imágenes Bastante distorsionadas Que igual No dejan mucho La interpretación ¿Qué quieres que te diga? La primera Es una imagen Donde hay una imagen En negativo La cual Según yo creo Es lazy Cuando era más joven Aunque debido A la estética De los dibujos También puede ser Simplemente la versión Normal de lazy Y digo Se dice culones Que es lazy Cuando era más pequeña Porque hay una mariposa Bueno pues Sinónimos Hombre ¿Quién se fija en eso? Es una criatura Indefensa E inofensiva La que nos daría A entender Un poco Que la imagen Habla de eso Inocencia También Hay otra prueba De que esta Podría ser lazy De joven Ya que Acá abajo Nos dice Figura 58 De lo que se trata Crecer Y abajo Hay un texto Ah si Todo es en mierda Mientras completamente Pero te acostumbras Legibles Pero esto puede significar Un recuerdo O un trauma Ya que puede llegar a parecer Que está siguiendo Su sueño De cuando era más chica O quizás Está escapando De algo Pero bueno Ahora se enfrenta A la Yo entendí que no Estaba viendo su sueño Cruda realidad De lo que es Mantener un restaurante En la segunda imagen Podemos ver una imagen De lo que parece ser Una casa A lo mejor cuando Te esfuerzas por un sueño Llegas a cumplirlo Y luego te das cuenta De que no era lo que Pensabas O la idealización Que tenías Que pasa también Una imagen de Lazy Un poco escondida En el fondo Con un texto Que cita lo siguiente Mientras todavía Estaba temblando Porque los recuerdos No son sustitutos Parte de la paranoia Arraigada Se debía directamente Al hecho de que Solían enseñar a los niños Mentiras tan perversas Y extrañas Que las hacían pasar Por verdad A ver Sé que suena poético Pero bastante simple Entender igual Esto en parte Es algo sumamente importante Ya que nos dice Que juegos tales como Lazy's Wardrobe Un juego en el cual Tienes que vestirte Para enamorarte de alguien Y salir a una cita O un juego de cocina En el cual Te van dando estrellitas Y elogios Cada vez que haces Bien las recetas Pero básicamente Estos juegos Vienen de unas mentiras Que no te cuentan Que es la Cruda realidad La cual nunca se muestra En estos juegos Como por ejemplo Fallar un negocio O un acosador psicópata Eso también hace un poco De referencia Al por qué nos dan Una cantidad Innecesaria De tiempo Al empezar el juego Y es para que El jugador se pueda Sentir bien Con sus propias mentiras Sin dar a entender Que si fallas Podrías perderlo Todo Pero después vemos Este mensaje Que dice Oh no Te quedaste sin tiempo ¿Por qué esos Bastardos No pueden esperar Tres minutos Por su Ay pues que dramático Ni que fuera que Todo 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 Tiene solución Y si no Pues no Comida Estoy intentándolo Lo mejor que puedo Y aún así Me voy a quedar Sin dinero Para sobrevivir Esto No es justo Esto no es justo Para nada No es justo Los odio a todo También te mintieron Acerca que puedes Poner tu fondo No hablamos de eso Los odio Los odio Pero mañana Hot dogs El peluca Les voy a dar algo Para comer Ok Ellos van a enfrentarse A lo que me hicieron a mi Y pasamos Al día 3 Lo que vemos a continuación Son nuevos ingredientes Cada uno Con un significado Y un sentimiento Único Que nos van diciendo En el juego Empecemos Uy pues a mi si me gusta Como se ve la lazy ahí eh Toda greñuda Pero no pasa nada Nada cruda Y un sentimiento único Que nos van diciendo En el juego Empecemos Por las coletas De cigarro Estos momentos Fueron difíciles De olvidar Porque estaban pegados A mis talones Y muslos Y ni siquiera El pico De la más fuerte ave Podría picotearlo El humo El humo Me tiñó De gris Para siempre Y me hizo llorar Mucho Casi lloro Si se enamoran Si se enamoran De una morra Que está pasando Por esa etapa Esa etapa Este No No Recomiendo Ok A ver Depende ¿Quieres curtirte? Vas Pero no te lo recomiendo No No manches tu visión Acerca del mundo Y tus sentimientos Enfrente de él Una vez Nunca más Luego El siguiente ingrediente Es ¿Ves una morra? Y dices No puedes No puedes arreglarla Te va a romper a ti Primero Primero Ellas invadieron El techo de mi pieza Pero después Empecé a verlos Por todas partes Insectos Picaduras Tierra Ceniza Y vómitos Donde no deberían Haber estado antes Después Vemos En la mezcla Y dice La cara estaba tapada Por la estática Los granos tocaron Los ojos de mi tío Con placer Él era igual que yo Pero no lo quería admitir Él vivía en De su propio En donde él era Muy deseable Y sensual Y él se puso Taba Sus mentiras En las que creía Que la computadora Le iba a susurrar En el oído Ahora viene la metanfetamina Y podemos ver algo Muy extraño Y es un cartel Que dice Rocío Que según me puse a leer Es una especie de fármaco Para la acidez estomacal Pero Lo demás Aparte del cartel Que dice Drug fact Con ojos Y la metanfetamina Alado Es completamente Inentendible Antes de que pasemos Era simplemente Felicidad Felicidad Y ya pasamos Al vidrio roto El cual se escucha algo Rompiéndose previamente La punta de tus dedos El primer impacto Hacia las capas de piel Metiéndose debajo De tu uña Lento pero constante Hacia tus vasos sanguíneos Le encanta alimentar Toda tu grasa Que se remolina A su alrededor Mientras atraviesa tu músculo Y toca el núcleo De tus huesos Muy lentamente Como un pequeño beso Y por último Tenemos al tío El cual no nos deja Ni siquiera agarrarlo Y en ese instante El juego se corrompe Pero ¿Cómo sabemos Que él se trata del tío? Porque abajo a la derecha Hay un pequeño texto Que dice Un El cual es cortado Por la misma pantalla Y bueno En inglés Oncle Significa tío Y no soy el único Que sabe la existencia de él Así que esto no es algo Que me está inventando Pero en esa misma escena No está muy edgy Este pedo No tenemos ningún diálogo Simplemente un video del tío Que se parece un poco Al Chapo Guzmán El cual se corrompe Y frente a nosotros Se muestra El plato final Gracias TV Nauta Pero hablemos un poco De los significados De cada cosa nombrada Anteriormente Coletas de cigarro Un hombre adulto Posiblemente su tío Solía ponerlo En las piernas de Lazy Y se nos implica Que casi muere Por ser una fumadora pasiva Cucarachas Por favor Censurame el editor Ella claramente Habla De que La habían dejado En un ambiente Muy descuidado Tan sucio Que no puede Olvidar a las cucarachas Treparse Dentro de ella Ya sea de un modo O de otro Era tan así Que quería disecarse A la inversa Para mantenerse Pura Por dentro Por la c*** Ella menciona Específicamente A la portación online Así que Es muy probable Que ella estuviera Expuesta A este tipo de cosas Cuando era muy chica Quizás Porque ningún adulto La supervisaba O su tío Intencionalmente Se lo enseñaba El tío va a aparecer Más adelante De la historia Así que estén atentos Por favor Metanfetamina Su tío Seguramente Consumía esto Incluyéndola a Lazy En algún punto De la historia Que bueno Seguramente Lo habrá hecho Para escapar De su dolor Y algo que es Un poco fuerte Cuando han usado Lazy Seguramente Fue a c*** Sexualmente Y considerando Cómo ella Describe Mayonesa Estando en su cuerpo Seguro que pasó A una edad Muy temprana Vidrio roto Lazy se cortaba Con el vidrio Es algo que es Obvio Lo hacía para disipar Un poco el dolor A ver te arrepentiste ¿Verdad? No Pues es que A ver Tienen un mensaje Tienen un mensaje Y Y es una realidad Que pasa a mucha gente Y más no por las estadísticas De que Muchas Muchas de las violaciones Son O por familiares Directos Cercanos O por También amigos De la familia Independientemente de eso También todo lo que se pasa Todo lo que se caiga Todo lo que Wait Es Que estaba sucediendo Y por último El tío Está más que claro Que fue su primer abusador Ya que Literalmente También como no dice nada Sobre sus papás Esto te da a entender Que él fue quien la crió Hasta incluso Haber crecido con él Ella incluso Duda si decir algo Sobre él Incluyendo su nombre O quien es Así que Claramente Ella sigue Teniéndole miedo Y ahora por fin Tenemos el plato Hecho El cual tiene una mezcla De carnes Crudas Y bueno De más cosas Que ni me quiero imaginar Por un breve segundo Podemos ver un cartel Que dice que Terminamos la comida A tiempo Así es En este momento Vamos a hacer el juego Completamente normal Pero es de un momento A otro El que cambia Abruptamente Y tenemos Que darle De comer a gente Que antes Veíamos de forma Más amistosa A ver En general No pasa absolutamente Nada Acá Al menos de relevancia Simplemente le damos De comer Y aparece En uno Que otro Cliente Más perturbador Que el otro Aparecemos Nos del programa Insomnio Pero lo importante Viene Cuando finalizamos Esta etapa Y es que Parece que no fue Un sueño O una alucinación Ya que El restaurante Cierra debido A violaciones sanitarias Y ahora Podemos ver a Lazy Fuera del restaurante El cual Tiene un cartel Que dice Cerrado Lazy tiene un par De manchas De sangre en la boca Lo que parecen ser Moretones Y bueno Termina sucediendo Esto Y Así Conseguimos el final malo Pero no es todo Tampoco Porque podemos ver Dos imágenes Que salen de la nada Una Es una chica En su computadora Con muchos cables Es la foto de Shakira ¿Verdad? Pegados a ella Es un poco inentendible Por lo cual Aparece una segunda imagen Que nos confirma Que estos cables Sí Están pegados a ella Con esto ya podemos Deducir algo muy importante Y es que el juego Está rompiendo la cuarta pared No solo con su significado Dos turbinas Ya que en la realidad Las cosas que suceden En el juego No podrían existir O sea En ningún otro juego De cocina Va a ser que a la protagonista Le agarre un Meltzer Verdidown Y le empiece a dar De comer caca A la gente Pero también lo que quiero decir Es que varias cosas De las que hablamos ahora Sobre la casa inmunda Y sucia Las cucarachas Los abusos Y demás Van a ser explicados En el tercer Y último Juego de la saga Lazy Spitz Shop Salvar No solamente Viste ¡Gracias por ver! Sonido 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 Mas Sonido Porque yo no estoy aficionado con lacysgames.com, ok? Están expulsando las líneas en el internet. Um. All of the stuff the parents kept complaining about, that wasn't me. Something about fake games, hidden scares, and some other stuff. I didn't know about anything. I was always just confused. When Grace, o sea, la que escuchamos al principio, menciona a la otra cosa, se refiere a esto, que es, en realidad, una respuesta de la página de lacysgame.com, en la cual dice lo siguiente, luego de que una niña de 9 años, llamada Jenny, subiera una imagen con un dibujo en la cual se encuentra Lazy, que es la que se encuentra en el medio. Y el texto traducido dice lo siguiente, Honestamente, simplemente deberías rendirte. Esto es una puta basura. ¿Realmente tuviste el coraje de enviar esto? ¿Pensaste que a Lazy le gustaría? Bueno, a ella no le gusta. Es más, lo odia. Solo lo estoy mostrando acá para que los otros niños se puedan reír de tu horrible trabajo. Nunca dibujes de nuevo. Lazy tiene una de las más famosas tiendas de mascotas de toda la ciudad. Como se sintió el vato, ¿no? Probablemente que mandó la foto. Se la va a mostrar, güey. Es que se convertió en mi mamá y favoritos. Pero así me la hizo de pedo. ¿Por qué no la compartiste? Pues es que... Pues es que no me gustó tanto, Bernal. Pero aprecio. Lo aprecio mucho. O sea, yo lo aprecio. Lo aprecio. Yo a mí me gustó. O sea, el aprecio, ¿no? O sea, el esfuerzo. De todos lados va a comprar... Su perfecta compañía peluda. Y va a hacer tu trabajo. Ayudarla el día de hoy. Las instrucciones son... Escuchar las demandas animales del cliente. Los animales de la tienda de Lazy deberían ser siempre perfectos. Buena suerte. Y según lo que habíamos escuchado en el audio de Grace, este fue el más criticado de los tres. Es un juego en el cual tenemos que entregar siete mascotas en total. Y todo empieza muy normal. Como podemos ver por los resultados de los primeros animales, todo cumple con las expectativas y personalidades de sus dueños. Y dentro de todo, es el comienzo más normal. Eso está curado, ¿no? Las imágenes de dueños de perros que están idénticos a sus perros. Bueno, los perros idénticos a los dueños. Pero todo cambia en este preciso momento. Este cliente nos pide tener un hábster francés, pero con un cuello muy, muy, muy largo. Mientras que, bueno, la música se escucha en Lou, como si Lazy estuviera en shock por lo que acabo de escuchar. Pinche franceses. Acaba de escuchar. Y bueno, a continuación, nuestras únicas herramientas son... Una boina francesa y una pinza. Eh, insisto de nuevo, puede parecer un poco raro, pero siento que el cambio de la música drásticamente representa un poco los sentimientos de Lazy. No solo es una forma de asustarnos a los otros comunicadores. Eso mismo ya lo comprobamos en anteriores capítulos. Así que continuemos con el siguiente animal, que viene parte de este viejo de mierda, el cual se ve un poco desanimado. Pero bueno, todavía nos faltan como tres... Pero ha adoptado unas quirafe ya, ¿no? ...animales, así que no creo que pase nada. Ah, después nos van a pedir un conejo, pero sin orejas, sin cola y sin piernas. Y por un pequeño fragmento de video, el fondo de juego se intercambia por la foto de un perro. Y esta creo que es la primera vez que vemos a Lazy cambiar la expresión de su cara. Todavía no sabemos qué era ese perro que vimos, pero nos podemos dar un poco a imaginar qué es. Y justo en el último nos aparece un perro que se asimila mucho al tipo que vimos antes, el cual dijimos que era su tío. Pensé que el perro que comía sería el con cuchara. Nos va a aparecer un mensaje que va a decir que Oh, oh, cliqueaste al perro malo. Cometiste un error. Lo que vemos acá creo que es la misma cara del perro, pero más distorsionada. Que bueno, va a aparecer como repetidas veces. Y ahora vemos una pantalla de carga. Con una cara de Lazy con varias cicatrices, sin boca ni ojos. Acá podemos leer que dice ¿Dónde estoy? Pero es una incógnita que me quiero guardar por más obvia que pueda parecer. Ya que obviamente no va a cobrar ningún significado si lo digo ahora más que en el final del video. Pero bueno, lo primero que podemos ver es una casa. Y encima de ella, un gato sin piel. Pero bueno, no podemos entrar a la casa porque este gato está de mal humor porque le sacaron la piel y tenemos que ir a buscarla a un pájaro que se encuentra en esa dirección. Una vez conseguimos la piel, podemos dársela al gato y el gato nos dejará pasar. Igual quiero destacar una cosa y es que el gato en una forma dice lo siguiente. Me lastimaron, así que voy a lastimar a otros. Solo quería destacar eso ya que el resto de la conversación no importa. Y ahora sí, entramos a la misteriosa casa de una vez por todas. Cuando entramos a la casa podemos ver varias imágenes distorsionadas de algunos animales pero no, están en sus músculos. O perros, como pueden ver en toda la pared. Pero Lazy dice un mensaje que es las pinturas me están viendo mientras entro. Después tenemos tres lugares para ir. Si intentamos ir para arriba, la puerta está bloqueada. Así que para ello tenemos que ir a la izquierda en donde podemos ver a algunos cerdos comiéndose en la mesa. Lo que estos cerdos simbolizan es a su tío con sus amigos. El cual, momentos después de avanzar un poco más y ver otro plano extinto de los cerdos vamos a tener un mensaje bastante largo pero sumamente importante que dice lo siguiente. Siempre supe lo que eras. Desde el momento en el que me tocaste hasta el momento en el que me encontré pisando tu piel pegada al suelo. No tienes respeto. Yo tampoco lo tengo. Gritaste como un cerdo. Simplemente como un cerdo. Este fue mi sueño de la infancia. El que tomaste de mí. Yo coleccioné todos estos moritones por años. Mi espalda duele como si una aguja pasara por cada segmento. Una vez me acostumbré dejé de pensar en eso pero me hiciste pensar en eso por siempre cuando cometiste ese error. Y bueno, dice tomaste mi ángel por el resto del texto así que no importa. Y acá ya muy rápidamente podemos comprobar que sí, los cerdos simbolizaban a su tío jugando con sus amigos en la mesa. El tema es que ahora se nos suman dos nuevas cosas y es que uno, Lazy mató a su tío. Pero dos, es que fue por culpa de que se llevó a su ángel. Y enseguida vemos la foto de un perro en el fondo en el cual te hace medio entender que es el ángel. A continuación vemos que ahora en la mesa no hay nada. Y por fin, si vamos a la derecha, vamos a ver el living. Vamos a ver tres cosas principales. Una es este reloj de acá, el cual era el reloj de su abuelo. Que dice que hace sonidos al revés. O sea, que está funcionando al revés, mejor dicho. Después, podemos ver una foto, la cual Lazy va a decir ¡Qué bonito! Me pregunto quién pintó esto. Pero nos podemos dar cuenta un poco que esta imagen se asemeja a algo. Y tercero, una jaula. Quiero parar para decir... ¡Wow! El trabajo que hizo la persona detrás. De este, ¿qué es? ¿Un ARG? Está cabrón, ¿eh? La cual Lazy dice ¡Tengo muchas ganas de meterme adentro! ¡Por favor, hace clic! Y ahí vemos a una Lazy abrazándose a sí misma dentro de la jaula. Obviamente con una profunda tristeza. Y encima nos dice ¡Sí, lo sé! ¡Nadie me forzó a volver a entrar! Esto era la jaula de su perro. Pero según lo que dice de que nadie la forzó, significa que su tío anteriormente la forzaba a meterse ahí dentro. Después dice ¡Pero este dolor solo duele confortablemente! ¡Oh! Encontré una llave en medio de mi momento edgy. Ahora me siento estúpida. Y ahora volvemos atrás. Pero con un pequeño cambio. Y es que ahora el perro se encuentra en todas las pinturas. Tenía la oportunidad así de ir arriba y desbloquear la puerta de una vez por todas. Y digo ¿Has visto a Puddles en algún lado? No puedo encontrarla. Revisé por todos lados. Deja de reírte. Y ahí entramos en el baño. Donde vemos a la bañera. Y nos dice ¡Siempre está llena de sangre en los juegos de terror! Pero es simplemente limonada. La probé. Y ahí vemos al espejo. Y acá mismo podemos ver la foto que vimos antes en la pintura. Era Lazy. La cual ahora entendemos que en la foto tenía cables como habíamos visto en la anterior entrega. Cables los cuales obviamente están pegados a su cuerpo. Pero si te pones a pensar este es el mismo reflejo que ve Lazy. O sea la protagonista del juego. Así que sí la chica que habíamos visto en el anterior juego tiene que ver un poco con el personaje que está dentro del juego. Pero también se nos confirma al principio del juego que es la co-creadora del juego Rocío. Y la que está sufriendo básicamente todos estos traumas. Es por eso que prácticamente Lazy puede morir y revivir en otra entrega sin que tenga ningún sentido. Porque los juegos no están hechos para darle continuidad a una historia sino para demostrar algo. En este caso los traumas de Rocío. Luego vemos que se levanta y dice este es un juego semejante. ¿Te gusta jugar en tu computadora? De la nada vemos que nos está hablando a nosotros los jugadores o espectadores. Yo la neta sí lo veo como una obra de arte esto. Puedes saber para empezar ¿no? Una obra de arte es que te haga sentir algo. Pero como expresarte por esas vías y esa manera. Deja toda la originalidad por más shockante que sea. Pues una buena manera de... No sé si expulsar porque eso no se expulsa. Bueno, así lo puede vomitar. Muchas gracias Skychay por esa suscripción. Bienvenida. Gracias, gracias. Pero... Hice muchos juegos para vos. Así es. Todo lo que parecían teorías sacadas de la nada realmente se confirman justo acá. Y no, no lo estoy diciendo porque haya visto primero esta parte del video y después haya vuelto para confirmar básicamente todo. Sino que son cosas que estuve dedujendo desde el principio de la investigación. Pero que se pudieron básicamente responder justo al final de las entregas. Y menos mal porque ya estaba pensando que estaba loco. Así que sí, se ve alguien que no se estaba creyendo en ninguna palabra de lo que se lee de mi boca. prepárate porque hay más. Lo que veremos a continuación es una figura extraña saliendo de la cama de Lazy. ¿Son comunistas? Y de la nada todo está oscuro menos una pequeña ventana. Estaba pensando tener un gato esta vez. Sí, un gato pequeño y esponjoso. Haríamos un montón de cosas juntos como ir por helado. Podría tener... Gracias, Skychay. ¿Le puedes mandar un saludito a mi novio Juan Pablo? Que por él conocí tus videos y ahora estoy en mi primer stream cara de alivio. Muchas gracias por esos beats. Saludos, Juan Pablo. Un abrazo, hermano. Tener un poco de helado ahora tengo muchísima hambre. Han pasado días, pero no puedo irme, no puedo. Está turbio, está pesada de él. No, se ayudó la donación. Está heavy, güey. Él sigue debajo de la cama. Él me va a mirar. Ahora entendemos que esa criatura en su cama todo el tiempo se trató de su tío. Pero mientras todo esto termine, quizás podría ir al shopping, podría ir a una tienda de discos y comprar muchos CDs de mis canciones favoritas. Va a ser muy divertido. Voy a escucharlas todo el día. Estas imágenes que vemos son claramente su tío, el cual mantiene la misma imagen que Lessie Steiner, el cual tenía un ojo ¿Su tío era Capulina? Porque tiene la misma sonrisa. El cual mantiene la misma imagen que Lessie Steiner, el cual tenía un ojo medio bugueado y su perro fallecido a las manos de su tío. Me encantaron los videos de Espartaco, me reí. ¿Harás algún otro algún día? Nah, no. O sea, reaccionar probablemente, pero hacer videos no me... No me enteré en su tiempo, la neta. Mi dulce perrito, mi angelito, no puedo más. Puedes lastimarme todo lo que quieras, pero no tenías que llevártelo lejos de mí. Voy a dejar que te pudras. Y ahora vamos a la segunda y última habitación, donde dice puedo hacer clic acá y terminar con todo. Eso, mamona. Bien. Debería prender fuego y despertarme. Adiós. No quiero spoilear nada, ¿no? Porque a lo mejor se hace va, pero me invitaron a algo relacionado a ese wey que alguien está haciendo. Pero pues, no sé. Que a ver. y así finaliza el juego. Y así finaliza el juego con un mensaje que dice solo era una pesadilla. Dentro de todo, la canción final simboliza muchas cosas que ya vimos. y así finaliza el juego. Esto supongo que se refiere a que le ladraban a Lacey. Lo puede decir tanto de forma amenazante o quizás en un sentido de que el tío siempre buscaba una excusa para meterse con Lacey. El tío siempre abusaba de Lacey pero se preocupaba de que la gente se dé cuenta de esto así que la encerraba en una jaula para que no escapara. Esto hace referencia un poco a lo anterior y también de que su tío prácticamente no la quería. Creo que es muy auto explicatorio. Esto es un poco obvio y es que Lacey mató a su tío cuando tuvo la oportunidad. Después escuchamos a Grace decir lo siguiente. I only then realized the other co-founder Rocio was hiding a lot of things for me. We went our separate ways in like 2010 I'm not even sure she's still alive to be honest with you. Bueno en conclusión por más que todo se haya explicado perfectamente quiero explicar qué era lo que vimos en el último juego. Así es en el juego de Pet Shop Lacey cayó en los traumas de nuevo debido a su trabajo desde el momento en el que el juego se nos puso pero wey o sea ¿puedes jugar el juego o simplemente es un video? Está muy bien muy bien hecho en carga justo en este momento de acá empezamos a merodear mucho en los pensamientos de Lacey la cual nos mostró prácticamente todos sus traumas pasados y los que habíamos visto en anteriores entregas los sucesos que le pasaron a Lacey dentro del juego causaron que entre en este loop de traumas del cual no podía escapar y su amiga Grace era la compañera de trabajo en la creación de estos juegos llamados Lacey's Games.com la cual abandonó completamente a Rocío por más que ella mostraba signos muy obvios de abuso que bueno eran incluso representados en sus trabajos así que bueno eso sería todo si te gustó me puedes dejar un like y también te puedes suscribir es como si la hija de Radio Getty de Bjork este tuviera acceso a internet sin atención desde temprana edad y activar la caparita también tengo un patrón que es muy importante que te suscribas porque tengo que comer de mano tengo que comer mi caos estos videos llevan mucho tiempo de hacer y bueno también me jugaría así que si quieren apoyarme para seguir haciendo estos videos turbio turbio pero mira la manera en la que hay continuación o la manera de expresar estos temas está deja todo lo original y eso pero es como wow ok wow y decían y decían que el youtube no podía hacer algo más allá no de videos tontos